La maestría en análisis del discurso La maestría en análisis del discurso es una carrera que se creó en el año 96 que ha tenido numerosas cohortes los ingresantes pertenecen a distintos campos disciplinares justamente porque se piensa en una carrera interdisciplinaria y que tiende de alguna manera a formar en un campo académico de envergadura como es el campo que estudia la discursividad y abordamos las distintas disciplinas que estudian justamente los discursos por el otro lado tiende a formar egresados que sean capaces de participar con prácticas profesionales en distintos ámbitos y sobre todo que sepan analizar los discursos es decir, pensar en el análisis del discurso como una práctica interpretativa que articula saberes procedentes justamente de esas disciplinas que estudian la discursividad con los saberes de los espacios a donde los discursos han sido producidos con los saberes del ac chromatic수� Mercado con los saberes de los sínteses Gracias.